Hola, nosotros somos Raúl y Karla y en el video de hoy vamos a enseñar la diferencia entre una copa y un titanic Ok, algo bien importante, cuando nosotros marcamos, estamos iniciando con las de salsa y nos enseñan estos pasos que en algunos lados le dicen copa y titanic Tenemos que aprender a guiarlo chicos, porque muchas veces la chica se confunde cuando estamos bailando social Entonces vamos a ir a 1, 2, 3, 5, 6, 7, voy a cambiar mi posición de manos, voy a agarrar la mano que no tenía, mano derecha con derecha y izquierda con izquierda arriba Voy a hacer un open break y aquí es donde viene la diferencia del paso, si en el open break, el open break va igual, 1, siempre vamos en la misma dirección Lo que cambia es el 2 y el 3, si en 2 y en 3 yo me voy hacia atrás de la chica, yo le permito a la chica seguir marcando su básico Entonces yo marco 1, 2, 3 y dejo que la chica marque su básico Al contrario, si yo quiero una copa, yo marco 1, me quedo en el mismo sitio, 2, no me muevo hacia atrás Y 3, entonces ella sabe que tiene que ir a la dirección de atrás en una copa Entonces, como la chica y como el chico saben que paso viene Cuando el chico marca una copa, él también tiene que quedar en 3 adelante de ella Y si yo quedo adelante, ella marca su punta hacia la dirección donde va, pero porque mi posición está enfrente de ella Entonces, cuando yo marco la copa, también tengo que quedar adelante A diferencia del Titanic, cuando voy al Titanic estoy totalmente atrás en el tiempo número 2 y 3 Entonces vamos a marcar un Titanic, vamos a hacer un crossbody lead Vamos a marcar el Titanic y 1, 2, 3, 5, cambio de mano y marco 1, 2, 3, estoy hacia atrás Para marcar el Titanic voy a abrir las manos en 5 Y voy a cruzar un 5 con mi pierna derecha hacia atrás, ella un redondito hacia adelante Y marco 5, llevo 6 y marco 7 La terminación podría ser un sombrerito, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Para un Titanic Y a diferencia de la copa, vamos a marcar 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vamos a cambiar de mano de la misma forma Vamos a hacer un open break, voy a marcar 1, 2, 3 Y con mi mano derecha le voy a indicar un giro hacia adentro 5, 6, 7 Y puedo marcar un sombrero en 1, 2, 3, 5, 6, 7 Entonces recuerda, en tu tiempo número 2 y 3 Es la clave para que la chica entienda si es un Titanic o es una copa Tenemos que ser muy claros en si vamos hacia atrás O si en ese paso básico nos vamos a quedar en copa 1, 2, 3 Espero te haya gustado el video y Si la sax se te llama Baila